¿Qué es el canal 15? La tecnología era muy vieja, le estoy hablando de televisores de perilla, por ejemplo, pero así fue como empecé. A mí me gustan programas que tiene canal 15 desde hace mucho tiempo, porque en otros canales de televisión no hay interpretación, las personas simplemente están hablando, en cambio, ahí hay intérpretes. Entonces yo también los puedo grabar, puedo observar y hacer una relación entre la imagen y la interpretación. Algunos son de política, sobre inclusión, y no importa el horario, en la mañana, en la tarde o en la noche, aparecen con internet. Mi nombre es Ignacio, esta es mi seña. Yo soy instructor del ESCO, enseño a personas oyentes. Soy profesor acá en la universidad. Y por ejemplo, mi relación con el canal 15 es que yo lo utilizo como un material didáctico para mostrarle a los estudiantes para diferentes actividades en temas de política o temas de debate. Entonces, para ver lo que ellos escucharon y que traten de comunicarlo a través del Alesco, o en diferentes actividades que hemos hecho los sordos, y que ellos también puedan observar cómo pedimos que se cumplan los derechos de las personas sordas. Yo prefiero por costumbre desde hace mucho tiempo, desde que era joven, la televisión, porque es mucho más grande, puedo observarlo más claro, veo mejor al intérprete. Sí, se han dado cambios tecnológicos, pero por eso es que prefiero la televisión, porque queda muchísimo más claro. Y puedo inclusive ajustar la parte del intérprete para poderla ver mejor en este sentido, inclusive también si tuviera subtítulos. De lo que yo observo, es excelente. Hay muchísima información que, como le digo, bueno, con la parte del intérprete yo configuro para verlo y que me queda completamente claro. Tal vez la técnica es algo que son cosas que se pueden ir ajustando para que tenga una mejor definición cada vez, pero eso se va logrando en el transcurso del tiempo, ir haciendo un ajuste que es más tecnológico que de otra índole. Yo me imagino y yo quisiera, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, que cada vez se pudieran añadir más áreas en donde se fuera inclusivo y accesible. O sea, que se permitiera la inclusión. Ojalá, por ejemplo, pensemos que pudieran existir periodistas sordos o productores sordos que dieran la información ellos mismos. No me imaginaba que fueran tantos, tal vez un poco más cerca. Pensaba, porque yo llevo unos 15 años viéndolo, desde que era con 12 o 14 años. Pero sí, o sea, el tiempo ha pasado muy rápido, sí, de verdad. Y ha continuado en el tiempo el canal. Y yo espero que llegue a 50, a 60, a 70. O dándole oportunidad a las personas sordas de acceder a la información mediante el Alesco.